Dos minutos impresionantes La gente que ha venido arriba 25.000 espectadores para este partido Que está 0-0 Va el cabezazo largo a la mitad de la cancha de Barrio De vuelve sacando el 11 para Mendes Acá contra la Genderson se queda con ella Mendes toca para Ramos Y Ramos que levanta largo a esta rata nacional No tiene gores el placar del partido Corre para buscar ventangor Se queda con ella ventangor, Meneca Menegro Ataca Pañarol, tiró por la Quintana, se va Arranca la Quintana, se va hasta el largo de Meneca Menegro Enganche y le pega al centro, está gol GOOOOOOOL Gol de Pañarol Gol de Pañarol Fue la Quintana Sacó el centro, se la lleva puesta Pizorno Le pegó por bajo la Quintana Al corazón de Larga Y entró Pizorno que la fue a sacar Y la termina metiendo Adentro Larga A los 3 minutos de este segundo tiempo Fue a buscar ventangor Lo activó a la Quintana Con toda derecha Pizorno Larga Enganchó Sacó al centro Y Pizorno la termina metiendo En su propio arco En su propio arco Abre la cuenta Peñarol A los 3 minutos Gol en contra Gol en contra Gol en contra Pero gol importante Gol gritado en el campeón del siglo Para una noche oro y carrona Está ganando Peñarol Fútbol a la serie sombra llegando a todo el país y el mundo Acá estoy, acá me tenés Es lo que acaba de decir el Tancur A Leo Ramos, la primera que puede tocar el número 11 Se llevó muy bien el balón, muy bien Cómo fue con el balón, cómo abrió su pie derecho Para poder habilitar a la Quintana Parecía que nada podía pasar por un breve resbalón De la Quintana dentro del área El centro, la devolución Fue para Ventancur, pero apareció Ángelo Pizorno Para mandar a guardar ese balón En su propia valla, el Choco Endurano lo pedía Pizorno se lo va, gana el mancha 1 a 0 Ángelo Pizorno en contra para Peñarol 47, 40 Está buscando Pizorno, le pega para Platero Va a soltar para Newey, le va a tirar contra Larga Corre, Neves a buscar, allá va Neves a buscarlo Marca sacando Luqueta en el fondo Marca sacando Luqueta en el fondo Le va a pegar hacia adelante Le pega contra el sector derecho, corre para buscar Minesi Minesi para la Quintana, se la va a llevar Arranca la Quintana, frenadora No hay nadie de cerca, levanta la cabeza, busca compañía La va a cambiar contra el sector de Rossi Va el pelotazo largo, ataca a Peñarol Y va Rossi que engancha y que escapa Y va a pisar en la área, a ver qué hace Rossi, a ver qué inventa No hay nadie de cerca, saca el centro, le está ocurriendo gol Vino el disparo, tiro, gol, 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 gol Gol en contra Gol en contra Gol en contra, otra vez Pizorno En su propio arco Sacó el centro, Rossi que para mí juega bárbaro Le dijo Tomás y así a 90 gol Enganchó, lo trabaron Y se le termina metiendo adentro Pizorno Para hacer el segundo gol en contra Para que gane Peñarol Que encuentra por lo menos el anillo de este segundo gol Y va a sumar tres puntos más en la lucha por el campeonato Pizorno en contra Pero toda, toda, toda del botija de Rossi Fue a pelearlo en Tancur La tocó hacia adentro Y se la termina llevando puesta Pizorno Va a ganar Peñarol Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo Qué tarde noche para Angelo Pizorno Qué tarde noche para el salero Para el 24 La verdad, increíble La mala fortuna en esta jugada Pero me quedo Primero con el gran cambio de frente de la Quintana Para Rossi Segundo, con el control orientado Del número 14 Para ir a buscar directamente El área del equipo de Alvion Tercero, cómo para el balón Y cómo define Ventancur Cuarto, la tajada de Jonathan Irrazaba Y quinto, lo malo Qué ha sido este partido Sin querer, queriendo Para Angelo Pizorno Autor de los dos goles de este partido